...adelante y esté en condiciones de seguirle sirviendo a la sociedad. Pedro Hablan, y ahora le señala que el delegado Abel Guerra, pues en lugar de venir a unirlos, los dividió y los enfrentó. ¿Hay que reestructurar y decirle al CEN Nacional que los Durangos pueden ser? Yo creo que no es tiempo tampoco de echar culpas. Es tiempo, yo siempre lo dije, el día que estemos en las cenizas, vamos a ver quién resurge de entre las cenizas. El día que nuestro partido esté en una circunstancia como la que hoy vivimos, porque esto se venía a venir, yo decía vamos a ver quién está dispuesto a aportar lo mejor de él para que nuestro partido salga adelante y quiero decirle que ahorita los PRIistas tenemos que convocar a la unidad, tenemos que ser y tener un ánimo de reconciliación, tenemos que sí señalar errores para poder avanzar, pero buscar culpables y echar culpas ahorita yo creo que no es el momento. Mejor vamos a ponernos a trabajar porque es lo que la sociedad nos está exigiendo. ¿Va a ser difícil ser oposición? Siempre es difícil ser oposición, siempre es difícil. Y qué lástima que eso, quien tenía que valorarlo en su momento, nunca lo valoró. Porque ellos creían que su momento de apogeo en la vida pública nunca iba a terminar. Se olvidaron que si algo no se detiene es el tiempo. Y se olvidaron también que cuando la sociedad castiga, castiga y de adeverase, y ahí está la muestra. A mí me puede, me duele mucho la derrota de mi partido. No quiero decir otras muchas cosas porque no pretendo yo buscar culpables, pero sí me duele profundamente la derrota y estoy en la mejor disposición de aportar lo mejor de mí, como político duranguense, para que mi partido salga adelante. Oye, aporto rado el tema de... ya empieza a verse aquí en...